Saludos, sé que mucha gente estaba pendiente de nuestro regreso, tuvimos unas vacaciones cortas, pero yo muy feliz me dediqué a pintar, dejé a un lado el internet y las reuniones, claro, es inevitable que uno se entere de todo porque es como un receptor de chismenes y cuentos, de manera que vamos a analizar hoy todo lo que ha ocurrido. Pero, eso sí, quiero decirles que los invitados que voy a tener esta semana están programados desde diciembre. José Antonio Illepe, que está con nosotros, estaba un día y vino una cadena y no pudimos tener. De manera que, por muchos escenarios que nosotros pudiéramos haber tenido planteado, esto que ocurrió no estaba, yo no lo había visto, esta cosa, esto que, bueno, tiene a todo el mundo vuelto loco, y yo le preguntaba a José Antonio comenzando, le digo, mira, yo creo que el país está viendo esto con asco, como con, ay, Dios mío, qué es esto, qué desastre, el país hundiéndose, no hay luz, no hay agua, este desastre y esta gente mordiéndose, yo creo que tenemos una visión, yo te acuerdas aquello que, no sé si fue Maquiavelo, no, 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 se me pierde, ¿sabes que mi mente pela patín? José Antonio, feliz año. Feliz año. Mira, que se decía que la política es la continuación de la guerra, yo creo que en Venezuela vemos la política, las dos fracciones que dirigen, que son parte del liderazgo, ven la política como la guerra, o sea, ni agua para el enemigo, hay que destruir, si no es mío, no es de nadie, todo lo que te pueda hacer para fregate, te lo hago, o sea, no hay perdón, no hay reconciliación, no hay nada, te odio, no te puedo ver, y donde te va, te doy, estamos en una visión en la cual uno dice, bueno, pero esto es, no hay salida en Venezuela, si estos tipos no se entienden, todos los días lo que hacen es más bien generarse más rabia, más incomprensión, más intolerancia entre ellos, pues que salida tendrá el país, porque ahora, ahora le acaban de clavar a Globovisión ahí, la metieron en la lista esta, en las sanciones y todo eso, como parte del juego político, porque hay una fracción, hay un partido dentro del G4 que cree que Globovisión es un enemigo, entonces también hay que destruirlo, y todo lo que se meta, y el que no esté conmigo, bueno, está contra mí, que era, ¿te acuerdas la periódica de Chávez? Sí, 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 al final el país, la gran herencia de Chávez es que el país se ha vuelto Se polariza Se polariza Se polariza Y lo peor es que por mucho que uno haga un intento de racionalizar la cosa, decir, bueno, Tico, vale, esto que está pasando en Venezuela es una locura, esto no lo entiende nadie, usted agarra a un europeo y le dice, mire esto, aquí hay tres asambleas, dos gobiernos, qué sé yo, tres tribunales, y nadie entiende lo que pasa, porque además, comienzo por ahí, ya que tenía mucho tiempo sin hablar, José Antonio, para que me des tu análisis de lo ocurrido, que yo creo que en este juego, la visión que tiene el gobierno es muy calculada, porque el gobierno dice, aquí lo único estable soy yo, lo demás, cuanto más inestabilidad, mejor para mí, porque yo soy el que está más pegado al suelo, y entonces, todo esto que está pasando con la asamblea es, al final de cuentas, bueno, la asamblea queda diluida, por lo cual la convocatoria a elecciones se hace urgente, me dicen a mí que las van a poner para julio, y luego, desde el punto de vista de Guaidó, no hay condiciones para la elección, porque este asalto, esta cosa, hay un video donde Marquina, cuando va entrando con Guaidó a la asamblea nacional, dice, este es un golpe de Estado protagonizado por el ejército, por la fuerza armada, y bueno, a esos niveles llegan las cosas, entonces, es un revolicio, donde no es verdad que no gane nadie, no, yo creo que el gobierno al final logra unos objetivos, porque cuando Guaidó lo desconoce y se autoproclama, bueno, ahora todo el mundo tiene licencia para hacer eso, entonces, aquí que se proclama el que le dé la gana total, y que este desastre gane el que tenga más sensatez, aunque pareciera que se extravió. Mira, antes de estar en materia, yo te quiero felicitar. ¿Por qué? ¿Por cumpleaños? No, no, porque tú sabes que mi materia principal es estudio de mercado, y está analizando el posicionamiento de este programa, este programa es muy interesante, y tiene un posicionamiento único. Cuéntemelo. Te lo voy a comparar con el juego de truco oriental. Sí, sí. Ah, pero a mí me encanta el truco, porque es pura habilidad. Aquel que te sorprendí fue yo, por lo mismo que te voy a decir, hace toda la Navidad pensando cómo era que iba a comenzar. Ah, pues yo después te voy a contar cómo hicimos, cómo pensamos el programa. Bueno, eso es muy interesante. Fíjate, la mayoría de los juegos, casi todos, son azar y estrategia. Baraja la ficha del dominó, y cada uno coge y no sabe lo que está agarrando. Así es. Bueno, entonces, pero ahí empiezas a ver cómo hacer para defenderte. Y cómo juega el otro. Y cómo juega el otro, y lleva la cuenta, etc. Y cómo juega el tuyo, y cómo te entiendes. Entonces tienes el azar y tienes la estrategia. El único juego que yo conozco que tiene tres componentes claves, como tres atributos de mercado, como quien dice, es el juego de truco, que tienes el azar porque tú repartes las cartas y la gente no sabe lo que va a recibir. Tienes la estrategia, sí, pero tienes la picardía. Este programa tiene mucha picardía y tú no sabes por dónde te haga salir. Ah, qué bueno. No, eso es bueno porque tienes que estar pensando. Fíjate que cuando hicimos el programa, en primer lugar, mi regreso a Globovisión. Yo entré a Globovisión en medio de la aparición de Guaidó y de todo esto. Sí, a principios del año pasado. Yo tuve dos años negociando con Globovisión. Porque, bueno, había mucho, acuérdate que había mucho malestar, la manera en que yo me fui, que fue en pelea. Y fue entender un ejercicio de tolerancia, entender que podíamos entendernos y que podíamos regresar y hacer, compartir algunos criterios. Pero eso... Buscar las zonas de acuerdo. Zonas de acuerdo, que era lo que yo... Que es lo que nos falta en Venezuela. Y que lo hemos planteado en este programa a todo el mundo. Yo le he dicho, mira, yo vengo aquí a buscar conciencia porque las divergencias, uff, todo el mundo las tiene y aquí están como privilegiadas. Entonces lo hicimos así. Y a mí me preocupaba, porque tú sabes que en las redes la cosa mayamera es muy fuerte. Ahí tú tienes... Bueno, ahí está el video de Patricia Boleo con Jaime Bailey, donde dentro del desastre que hay aquí, que hay dos asambleas, tres asambleas, porque la constituyente, etcétera, los mayameros contribuyen a destruir lo poco que queda, porque Patricia Boleo, ninguno... Guaidó es un sátrapa, Capriles es un vendío, ella es la única que sirve y Mara Corina, que es su aliada, por supuesto, pero te dan por todos lados. Entonces yo decía, bueno, como la virtud de las comunicaciones en este tiempo moderno es la transparencia y la honestidad, pues yo voy a decir lo que yo pienso. Porque además hay una reflexión política, yo he hecho, yo soy un opositoro consumado. Solo que después de 20 años de analizar las cosas, tú dices, ah, caramba, ya aquí hay unos errores que tienen que ser corregidos, que es todo esto que está pasando. Porque si tú no buscas reconocimiento, si tú no reconoces al gobierno, el gobierno no te va a reconocer. Y si no hay reconocimiento, no puede haber la institucionalización que produzca elecciones que todo el mundo reconozca que permitan alternabilidad. Y con eso se salva la democracia del país. Mira, tú viste una cosa muy importante al principio. Nosotros tenemos una trayectoria histórica de pendulazos. Polarizadores. Polarizadores, ¿no? Unos contra otros. A de Copé y con... Liberales conservadores. Bueno, vaya de tú, los liberales amarillos contra los que esperan, contra los azules y todos contra Bolívar. Exacto. Bueno, una cosa impresionante. Entonces, no hemos terminado de aprender a cómo conciliar, a cómo buscar un justo medio o partes de lo que tiene bueno uno que es lo que tiene bueno el otro, las zonas de acuerdo, esas que tú encontraste, para volver a regresar a Globovisión. Ese es un mensaje muy importante que tiene, mira, 500 años de historia por detrás. Eso es muy importante que el venezolano caiga en la cuenta de eso. Los libros esos que estás haciendo tú sobre todo lo que tiene que ver con la consolidación de nuestro Estado, nuestra manera de ser, tú tienes claro... El reto de las élites, la centrodemocracia, etcétera. Tú tienes claro el asunto. Bueno, eso es un tema fundamental. Pero aquí estamos en manos de gente que poco lee, que poco estudia la política, que se relaciona con la política desde lo emocional y no sale de ahí. O desde el yo. O desde el yo. O desde el yo. Fíjate que lo que estamos viendo, a mi juicio, lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, el día 5, ahí hay unos errores. Porque cuando Guaidó se sale a buscar a los diputados, él estaba en la Asamblea, él se sale porque lo sorprenden, aparece nada menos que... Se salió para ir a buscar a unos que no dejaban entrar. Sí, pero eso no suena creíble. Lo que se ve es que cuando aparece Guillermo Luce, Loaiza, toda esa gente que no estaba en el panorama, se sorprende y dice, ¡Ay, cuántos más! Hay una sorpresa ahí. Y entonces va como a buscar a un momentico, yo no me meto ahí si no tengo garantizado nada, no vaya a caer en una trampa. Pero al salirse dio pie a que se eligiera la nueva junta directiva. Y entonces el logro... Y después no lo dieron entrar, pues. Pero tú te ves en el video... Salió a buscar a uno y no... Sí, pero él va entrando y a medida que va entrando, ¡No, no! Si no entran todos ellos, no entro. ¡Ah, pero momentico! Si tú estás diciendo eso, es que no vas a entrar. Sí. Porque se ve que te montaron las alcabalas para que no entraran quienes no quieren el gobierno o la alianza o la planificación esa que hay que entren, ¿no? Sí. Pero cuando él va subiéndose en la... Tú ves que lo empujan porque pasa y no pasa. Y se le rompe la cosa. Total es que... Todo es al final un show, pero lleno de pareciera que no se revisa lo que tú llamas del truco, lo que hay debajo de las jugadas, de los azares, de la estrategia, de la picardía. Sí. Entonces, la oposición parece siempre ser sorprendida con los escenarios que aparecen y que se formulan en el gobierno desde el poder, que es, por supuesto, una oposición muy favorable a que todo se te dé, porque tienes las condiciones. Vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a hablar de eso, porque la gente está esperando que uno diga algo. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. No ocultaremos nada, como decía Napoleón. Ya regresamos.